Todo el mundo le hable de lo que es una familia disfuncional, el colegio de psicólogos dice que la familia de hoy es disfuncional, todo el mundo se queja de la familia disfuncional y nadie le explica de qué cosa es una familia funcional. Yo ahí lo explico. La familia natural requiere, o funcional, requiere un padre vil y una madre femenina. Lo que sí están de acuerdo todos los psicólogos, y eso es dificilísimo, es que no hay homosexualidad sin padre disminuido y peyorizado por una madre agresiva. El niño necesita a la madre al pie del cañón. La madre es la imagen de la sociedad para el niño, es el otro. Entonces, desde la cuna, a mí me dicen, bueno, es que la mujer de hoy quiere desarrollarse. Perfecto, pero en el momento que tiene hijos, que cumpla su rol de madre, por favor. Es así de crudo. O sea, no trabajar fuera... Al menos en la primera infancia el niño necesita a la madre 24 horas al día, 7 días por semana. ¿Y son cuántos años? Depende de la escuela psicológica en la que usted se apoya. Algunos se tiran hasta 13 años, otros 7, otros 5. Seguramente que a todas las mujeres que lo escuchan diciendo estas cosas, ya les está cayendo pesado. Pero a él, eso le importa poco. Tú puedes tener orgullo gay, pero no puedes tener orgullo de macho. Machismo es mala palabra, feminismo es buena palabra. Perdón un momentito. Si feminismo es el respeto a la mujer, machismo es el respeto al varón. Y si machismo es el abuso del varón, feminismo es el abuso de la mujer. Ley pareja. Ahora, me hablan de igualdad, yo no la veo. Yo estaría muy de acuerdo en la igualdad legal de hombres y mujeres, si existiese. Pero para que exista la igualdad, díganme, por favor, ¿dónde están? ¿El Ministerio del Hombre? ¿Comisaría del Hombre? ¿Fiscalía del Hombre? ¿Derecho del Hombre? ¿Dignidad del Hombre? ¿Cuota del Hombre? Lo primero que yo dije en mi programa es que el Ministerio de la Mujer es una abominación. Si tú te comportas como una dama, yo voy a ser un caballero. Si tú me agregas como un gorila, me defiendo. O sea que me agrega verbal o físicamente, yo le contesto. Badani no deja títere con cabeza, pero justifica toda su prédica con una explicación que podría parecer sencilla. El pene cuelga hacia afuera, la vagina está hacia adentro, el hombre se orienta más hacia lo exterior, la mujer más hacia lo interior. El pene es más frío y seco, la vagina es cálida, húmeda, receptiva. Eso también se puede decir en nuestro carácter. El pene, para que sirva de algo, debe mantener su posición. Si no se rías bandera, sonaste. La vagina, en cambio, es un vacío, es una bolsa que no tiene forma propia y que toma forma cuando el hombre la llena, la empuja incluso más allá de sus límites. Y esa bolsa toma la forma del pene que la llena y lo envuelve en placer y en belleza. Sus seis esposas lo escuchan embelezadas, lo admiran, lo aman, lo idolatran. Número uno, Elsa, orden de llegada. Número dos, aquí Gaby. Número tres, ahí de anaranjado, Lola. Número cuatro, la que acaba de hablar, Mercedes, más conocida como La Gatita. Beatriz, número cinco y Mara, número seis. Bueno, Mara creo que nació para ser peruana. Su cumpleaños es el 28 de julio. Tiene una familia grande. Y en ese sentido, lo más divertido de mi familia es que mi familia no vive simplemente en la cama, como algunos creen. Por ahora suelo dormir de a dos o de a tres como tope. Una frazada cada lado para no caerme en la cama, ¿eh? Observo a esta particular familia y no entiendo mucho. Trato de hacerlo con algunas preguntas y Elsa, la primera de todas, intenta darme algunas luces. Cuando yo me casé, cuando nos casamos, es que él iba a tener más bien una esposa. Entonces yo ya lo sabía y regio. Para mí, una experiencia muy... Como dice Mercedes, estamos con él y nuestras mejores amigas. Nosotros también, así como él, el Cita propuso que Gaby sea la segunda. Nosotros, por ejemplo, cuando ya venía Mara, que es la última, éramos todas, Mara, Mara, anímate, anímate, Mara. ¿Por qué? Porque igual ya es como que lo asumimos y al contrario, si vemos que esa persona puede darle algo a la familia, entonces, bienvenida sea, ¿no? Cuando salimos a la calle, regresamos y le preguntamos, de repente le decimos a Ricardo, ¿y qué tal todo? Bien, todo bien. Escucha, decimos nosotros, no nos cuentan nada. Entonces le preguntamos a la que salió con él. Escucha, nos cuentan todos los detalles. Entonces también nosotros es como que hubiéramos estado ahí. Es mucho más divertido. Porque yo venía de un medio, como es tuyo, es de que uno conoce un hombre con una mujer, nomás como matrimonio. Y lo encontré lindo el matrimonio de ellos. No hay duda que habría que tener una predisposición muy especial para entender una relación como esta. Pero al menos parece ser que todos, así revueltos, la pasan bastante bien. Suponte, hay un roce entre ellas dos. Paro la viada, converso con ambas, las otras conversan con ellas. Si alguna de ellas tuvo un roce conmigo, voy donde otra y le digo, oye, ¿qué le pasó? Yo, entonces tengo otra mujer que me explica, porque muchas veces la mujer no entiende al hombre y el hombre no entiende por qué la mujer reacciona así. Pero yo tengo otra mujer que me lo explica. Es mi ventaja. Entonces cada cual tiene los roles que le agradan. Por ejemplo, a Mara no le agrada la cocina, pero le gusta el aseo. A Elsa al revés, no le agrada hacer el aseo, pero le gusta la cocina. A mí intercambiado, Elsa tiene dos días de cocina y ella tiene dos días de aseo. ¿Y en la intimidad son así de unidos? ¿Unidos también? En todo. O somos unidos o no somos unidos. Uno cuando es unido, es unido en todo. No, te lo decía, si hay sexo masivo. Eso no es de su inconveniencia. Este simpático gurú sexual tiene Jali. Y seguramente habrá usado los muchos truquitos sexuales que tanto fascinan a medio mundo. El único que sí puedo recomendar es la afroisíaco natural, es la hormona del sexo opuesto. Entonces por eso yo digo, yo lo que tomo es cara de concha. En seis sabores distintos del envase natural que es mucho más sabroso. Ese funciona. Y bueno, obviamente para la mujer es tocar el clarinete, pero bueno. Si algún mérito tiene, estemos de acuerdo o no, es el de hablar claro. Por lo menos de eso vive ahora. Dando conferencias, haciendo traducciones o desarrollando una de sus mayores aficiones. La fotografía, registrando imágenes que podrían escandalizar a más de uno. Lejos están sus épocas de famoso personaje de televisión que, valgan verdades, parece extrañar. Yo se lo vengo diciendo a todos los canales periódicamente y se mueren de miedo. Ah, ¿usted se ha acercado a los canales? Todos, sin excepción. Y se mueren de miedo. Ahora, una aclaración. Yo no soy comerciante. Eso sí que quede claro. En buen castellano, yo no voy a decir.